El diputado fresnillense Héctor Menchaca, vicepresidente de la Mesa Directiva del Quinto Periodo Extraordinario, informó que durante la sesión extraordinaria de este miércoles se aprobó el dictamen de la solicitud del municipio de Fresnillo para donar un terreno de 29 hectáreas, colindante con la carretera a Jerez, donde se construirá la unidad deportiva del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Equipan con mobiliario el centro de cómputo del plantel Estancia de Guadalupe del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, EMSAD. El director del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, Aarón López Lechuga, dijo que el programa Rescate de Espacio Joven ha beneficiado a este sector de la población al facilitar su esparcimiento y convivencia. En esta ocasión, en conjunto con ese CITES, adquirieron 19 mesas para computadora, 19 sillas, además de otros detalles que permitieron adecuar el centro de cómputo para que brinde mejor servicio. La inversión fue superior a los y beneficiará a 83 estudiantes que hacen uso de este espacio. La Secretaría de Agua y Medio Ambiente obtuvo los tres primeros lugares del Premio Nacional de Contraloría Social 2021 en la etapa estatal, con los proyectos de agua potable, relocalización de pozo para abastecimiento, rehabilitación de línea de alimentación y construcción del sistema que incluye planta potabilizadora. Este premio lo realiza la Secretaría de la Función Pública anualmente para reconocer a los comités de Contraloría Social más comprometidos con la transparencia y con mayor trabajo en el seguimiento de los recursos federales, estatales y municipales. Con el objetivo de seguir contribuyendo a mejorar la educación y apoyar a la universidad, en la convocatoria de becas por parte de Peñas Quito 2021-2022, jóvenes de todas las licenciaturas que cursan particularmente del octavo al décimo grado y quienes además poseen un promedio mínimo de 8.0 podrán postularse para adquirir la beca. Como parte también de los requisitos para acceder a este apoyo económico de 5.000 pesos mensuales durante 12 meses, por el periodo de agosto 2021 a julio 2022, es provenir de familias cuyo ingreso sea menor o igual a dos salarios mínimos mensuales, realizar la propuesta de servicio social o, en su caso, de investigación, tesis o proyecto de desarrollo profesional, donde cualquier modalidad a elegir deberá generar un impacto social en el lugar o comunidad donde se desarrolle.